muy buenas compañeros bienvenidos al canal un día más nada señores nueva jornadita vale después del anterior vídeo me dejasteis bastantes comentarios parece que ha gustado el tema del allí y aquí estamos vamos a una jornadita vale de una horita y media aproximadamente está cayendo ya el sol vale la tarde y el momento propio por lo menos aquí en málaga para buscar este pescado traemos la cañita la hard toro vale la rock fk acción 0 5 6 gramitos el carretito el harry 800 trenzadito del mj vale del allí del p04 bajito de línea de fluorocarbono del mj también vale del 0 14.8 vinilito vamos a comenzar con el chucky con el colorcito de este transparentito una dura para las aguitas claras vale y una cabecita también de más vale vale ahí la tenéis la hay y quiles vale de 0.8 vamos a probar a ver si diéramos con los virelitos y nos pasamos bien que es lo que se trata así que let's go dejamos que baje vale lentamente recordad que tenemos 0.8 y vamos a ver si tenemos por aquí los virelitos estamos ya en buena fecha vale ya lo comentaba anterior del vídeo vale tenemos una zona de roca delante aproximadamente 2 o 3 metros y ya el fondo es arena normalmente a ustedes les gusta hacer las patadas en los fondos así y a ver si consiguiéramos también nos puede dar una cabriña algún merito alguna vaca aunque no sea lo que venimos buscando pero nos puede sorprender ahí tenemos algo señal antes lo digo y antes sucede como veis una gata vale chiquitita y nada como siempre la vamos a desanzuelar vale y la liberamos casturita y suelta siempre ahí se va bueno vamos a continuar primera pieza del día por ahora no hay vireles hemos pegado ya unos tres lancecitos y nada no hemos sacado todavía ninguno no ha llegado la vaca pero bueno vamos a seguir a ver si conseguimos algo más vamos señores vamos a seguir vale vamos ver si damos con los vireles y si no damos pues o cambiamos de color de vinilo o cambiamos el gramaje ya estamos vale dejamos que baje recordar que tenemos 0.8 vamos a seguir con los vireles y a ver si estoy de frente a la cara la verdad que el vire está bueno para ellos vamos a seguir con los vireles y a ver si estoy de frente a la cara ahí tenemos el pleno hago el pleno muy abierto vale para no se desgarre ya se ve que el burlillo tiene la boca muy blanda vale y si lo apretamos mucho pues corremos riesgo vale de desgarrarme la boca aquí lo tenéis vale el primero de la tarde desancelamos y liberamos volvemos a recolocar vinilito bien y vamos a continuar a ver si empiezo a activarse la cosa bueno señores hemos cambiado vale tanto de cabecita como de color de vinilo chuki rosita con la cabecita de más baila y quile vale el modelo film de 1.3 gramitos a ver si ese poquito de más nos hace llegar un poquito más lejos y damos con el culo en diferentes posiciones por ejemplo a las 9 y cuarto o a las 12 o a las 3 y muchas veces hay 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 muchas veces y no probamos mira ahí tenemos y 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 están subiendo un alejón y 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 la verdad que bastante contento con el resultado hemos estado usando la cañita la hard toro vale la rock fk acción 0,5 a 6 gramos se disfruta muchísimo los pescaditos con esta caña con el carretito el harry 800 con el trenzadito del mj vale del allí del p04 bajito de línea de fluorocarbono del mj también del 0,14,8 ya habéis visto lo bien que ha aguantado el roce y demás vale de esparso de badejo y hemos estado usando vale los chukis de más vale tanto el color rosa como el otro transparentillo con las cabecitas también de más vale la el modelo la agi killer que era es normal a 0,8 y la agi killer fill vale de 1,3 gramito pues nada señores cualquier cosa dejármelo en los comentarios un saludo a todos y buenas pescas hasta la próxima y a a a a a a a ¡Suscríbete!